¡Buenos días, Gregorio! Hola, buenos días. Soy Gregorio Callas. Esto es Españoles por España. Y si me dejáis, amablemente os puedo enseñar Madrid, ¿eh? Yo creo que hay dos o tres cosas que le han hecho daño al Partido Popular en estas elecciones. En primer lugar, la corrupción. Yo creo que la corrupción y el martilleo continuado de todos los casos, sobre todo en las televisiones, pues nos ha hecho daño. ¿Me estáis siguiendo, no? Sí, sí, claro, tranquilo. La corrupción y el martilleo continuado de todos los casos, sobre todo en las televisiones, pues nos ha hecho daño. Un sitio donde viene a la gente a comer y a beber se llama BAR. Y esto solo lo hay en Madrid. ¿Y en Alcafrán? También. El martilleo continuado de todos los casos, sobre todo en las televisiones, pues nos ha hecho daño. Cabezas de gambas, servilletas, cacahuetes también, pipas, pues todo lo mismo. Es costumbre aquí en Madrid de echarlo a suelo. ¿Y en Alcafrán? También. La corrupción y luego la forma de tratarlo, que son dos cosas diferentes. ¿Qué pasa, Gregorio, mamonazo? ¿Estás ahí? ¡Qué bien te veo, chaval! Bueno, ahí vamos. ¿Cuánto ya va a ser venido? Oye, Gregorio, tu amigo te ha dado una paliza. Es muy típico aquí en Madrid saludarse así. ¿Y en Alcafrán? También. El martilleo continuado de todos los casos, sobre todo en las televisiones, martilleo continuado, martilleo continuado, martilleo continuado. ¿Pero te vas ya? Bueno, es que me está esperando la mujer. ¿En Madrid? Sí, en Madrid. ¿Y en Alcafrán? En Alcafrán me espera la querida. ¿Y eso? Bueno, pues ya se le he dicho, las cosas son muy distintas en Alcafrán que en Madrid. ¿Y en Alcafrán? También. ¡Suscríbete al canal!